Yo creo que la pregunta que tenemos muchas personas es ¿Qué sigue en el PRD? ¿En realidad tiene vida aún? ¿Sobrevivirá después de esta debacle electoral que no solo fue para el PRD, fue para prácticamente todos los partidos políticos? Quedaron noqueados, están noqueados todavía. Los partidos políticos tienen que renovarse en todo sentido o van a tener un periodo de caducidad de dos años y de tres rumbo a los siguientes comicios. Y el PRD está también en ese sentido. Sabemos que los retos son otros y que tenemos que reconstruirnos, que tenemos que refundarnos, que tenemos que retomar nuestras banderas porque esas no cambian, pero también actualizarlas. Hay muchas banderas que el PRD venía trabajando, venía trayendo, pero que ya no están actualizadas a las necesidades. Necesitamos nosotros comenzar ese trabajo, ese trabajo con la base, con el territorio y también acoplándolo mucho a lo que el país hoy en día es. Hoy te escucho como si Andrés Manuel fuera otra izquierda y no la misma izquierda que representa el PRD, finalmente una izquierda. ¿La del PRD es una izquierda cargada a la derecha por todas las alianzas que se dieron o qué tipo de izquierda es? El PRD es una izquierda progresista. El PRD es la única izquierda que existe realmente en este país. Y después tendríamos que analizar el populismo que ha manejado Andrés Manuel y definir cuál va a ser su identidad política en base a las acciones que vaya a manejar, pero no como liderazgo de Morena, sino ya como un presidente electo de la República. Veo un PRD con pocos liderazgos, como en su momento fue Andrés Manuel, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, ahora veo muy pocos. ¿Qué ha pasado? Pudo haber sido Margarita Zavala, pudo haber sido Anaya, yo lo veía como un candidato joven. El PRD está, si somos médicos, en terapia intensiva, está en cirugía, pero en una cirugía debido a muerte. La Cámara de la Cámara de la República es un programa de la Cámara de la República.